Hola a todos, muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Hoy vamos a estar en la explicación de la página 24 y la página 25 del Language Log en su tomo de nivel 3, que generalmente se utiliza para los niños de tercero de primaria. En este Topic 2 vamos a estar viendo todo lo que hace referencia a las criaturas de fantasía. Por lo tanto, el título es, como lo pueden ver en pantalla, Why do we tell stories about fantasy creatures? Vamos a estar viendo estas dos páginas. Ya muy pronto les estaré compartiendo la solución y la explicación de las demás páginas. Por ahora nos vamos a enfocar en estas dos. El libro en esta página comienza con una pregunta. Which of these creatures and characters are real? Copy and complete the chart. Entonces nos está mostrando aquí, como podemos ver, hay varias imágenes y lo que tenemos que hacer es navegar por cada una de ellas para luego pasar la información a la tabla que nos pregunta si la criatura que vemos en la imagen es real o es de fantasía. Vamos a empezar. Yo considero pues que con resolverlo en el libro basta, pero algunos pueden solamente tener acceso a su libro digital y lo pueden resolver en una tabla como la que estamos viendo acá en un archivo de Word. Como ustedes quieran lo pueden resolver o como el profesor se los haya pedido. Vamos a ver la primera imagen. Se llama Fairy. A Fairy. As you can see, it's a fantasy creature. Es una de esas criaturas de fantasía que hemos visto en películas como Tinkerbell o Peter Pan. Vamos a poner entonces la palabra, las dos palabras, A Fairy, en la columna de fantasía. Siguiente imagen. A Gorilla. A Gorilla, as you know, it's a real animal. We have some of them in the jungles of the whole world. And I've heard that one of the species of Gorilla is in danger of extinction. Sí, lastimosamente los gorilas del lomo plateado cada vez son menos. Incluso escuché que los declararon como una especie en vía de extinción. Lastimosamente los seres humanos no sabemos cómo convivir con los demás vecinos de la naturaleza. Y pues ojalá que este animal en algún otro momento no vaya a pasar a ser parte de las criaturas de fantasía porque ya no existe por el momento. Y muy afortunadamente el gorila es un animal real y lo podemos ubicar en la tablita. Entonces vamos a ir adelantando. Teníamos que entonces a Fairy va en los personajes de fantasía. Y luego tenemos a Gorilla en los personajes reales o en las criaturas reales. Vamos de nuevo a las imágenes y nos movemos a la tercera. Como ustedes saben en el libro puede que encuentren todas las imágenes directamente ahí sobre el papel. Pero los que tenemos el libro digital pues lo vamos a tener que ir navegando una por una. A dragon. A dragon is a fantasy creature. Of course there are animals like the Komodo dragons who receive this name of dragon but they are not specifically dragons the way they are depicted by the literature. The dragon that we are seeing right now on the image is a fantasy dragon. But of course we have the real versions which are a little less scary. Nuestras versiones de dragón reales como el dragón de Komodo pues no son tan aterradoras como esta que vemos en la imagen pero tienen su grado de peligrosidad. Recuerden que el dragón de Komodo tiene una mordida fatal básicamente porque hay tantas bacterias en su boca que cualquiera que sufre una herida de esas se muere de la infección literalmente. Entonces vamos a poner a dragon aquí en la columna de fantasía pero nos llevamos en la cabeza que los dragones también existen en su versión real como los dragones de Komodo y también creo que hay una pequeña lagartija que se llama el lagarto dragón o la lagartija dragón pero no estoy muy seguro así que mejor no entro en esas tierras misteriosas. Vamos con la siguiente imagen. Tenemos el unicornio. A unicorn. Lastimosamente para muchos este animal no es real. No se ha comprobado su existencia de ninguna manera. Aunque todos los pasteles de cumpleaños, los estuches de lápices y demás decoraciones que utilizamos en la escuela pues tengan esta figura tan fuerte últimamente. muy a pesar nuestro este animalito no existe pero todos lo llevamos en la mente y nos divierte bastante leer algunas de las historias que ocurren con estos animalitos de fantasía. Entonces vamos a poner en la lista lo que llevamos hasta ahora que sería a unicorn. Un unicornio es parte de las criaturas fantasías. Vamos a ver el siguiente. A princess. Ok, como todos sabemos hay realeza en países como España e Inglaterra. El de Inglaterra pues mucho más cercano a nosotros por el aprendizaje del inglés y las princesas si existen serían en este caso descendientes de los reyes. Sin embargo, digamos la imagen de princesa, el prototipo de princesa como nos lo venden en Disney o cualquier otra película de fantasía pues no es tan cercano a las princesas de verdad pero eso no quiere decir que no existan por lo tanto A princess. We are going to put that character on the list of the real ones. So, a princess. Too many S's there. A princess. Ok. And now let's continue with. It's loading. A frog prince. Hey, look at that. Parece como si me hubieran puesto una coronita aquí al mister. Le pusieron una coronita al mister. A frog prince. A frog prince es un príncipe sapo de esos que cuando la princesa llega y le da un beso, puf, mágicamente se transforma en un príncipe apuesto listo para casarse con ella. Lastimosamente estos señores no existen. Por el momento solamente hacen parte de los personajes de fantasía, así que vamos a ponerlo en esa columna. So, a frog prince. Como ustedes pueden ver, la palabra príncipe y princesa difieren en qué. En que la palabra princesa en inglés lleva dos S's. Dos S's al final. ¿Por qué dos S's? Porque así nos ayuda a diferenciar cuando decimos príncipes en plural. Como ustedes pueden ver aquí en esta palabra, si ponemos una S, ya dice princess. ¿Sí? Pero eso no significa que al tener la S ya se vuelva femenino. Para que se vuelva femenino debería llevar dos S's. Así diferenciamos el plural, que son príncipes, y una sola princesa en singular, que sería princess. Como pueden ver, las dos palabras se pronuncian igual. Ya por el contexto sacaríamos de qué estamos hablando. Si de una princesa o de varios príncipes. ¿Y cómo sería el plural de princesas? Simplemente agregamos una ES y quedaría princesses. Obviamente ya esta palabra A nos sobraría y así quedarían princesas. Princesas, princesses. And príncipes, princes. ¿Vale? Vamos a volver a poner aquí las letras como estaban para que no nos confundamos y seguimos con nuestra elección. So a frog prince. A frog prince is also fantasy. Let's continue. With a mermaid. It looks wonderful, right? Se ve maravilloso y hace parte de muchas historias de alta mar, pero lastimosamente de la manera en que está representada en esta imagen y como lo representan en muchos cuentos y en muchos textos, mitad mujer, mitad pez, no se ha comprobado su existencia. Por lo tanto vamos a poner a mermaid en la columna de fantasía. Hay bastantes historias referentes a las sirenas. Sería muy divertido comenzar a buscarlas y no solamente esas dulces que hacen parte de las series de Netflix donde las sirenas están de moda, sino que deberíamos buscar un poco más allá. Las historias de las sirenas son súper interesantes porque en algunas de las versiones estos seres son bastante, bastante malos. Están listos para acabar con embarcaciones enteras de marineros. Así que si nos gusta la parte kawaii, la parte dulce, la parte tierna, pues podemos quedarnos con las series de Netflix sobre sirenas y sobre sirenas dulces, digamos en su estado más tierno. Pero si nos gusta la emoción y la adrenalina, podemos buscar historias de sirenas que no son tan amables con los marineros. Así que vamos allá. Vamos a estar llegando a la penúltima imagen. Tenemos a giant squid. A giant squid is a real creature. So we can put it here. A real creature. A giant squid. Luego de registrar a giant squid en la columna de lo real, vamos a ver qué nueva imagen hay para nosotros. Los calamares gigantes normalmente viven en las profundidades de los océanos y solamente hay algunos videos por ahí que han logrado captar su existencia. Por lo tanto, por eso podemos ponerlos en la columna de lo real. Vamos a pasar a la última imagen. Tenemos un pájaro de un look bastante extraño. Se llaman dodos. Estos animales en este momento no existen en nuestro mundo, pero existieron en algún momento de la historia. Por lo tanto, podremos ponerlos en la columna de lo real, teniendo en cuenta que ya es un animal extinto. Ya no hay ningún ejemplar de estos en el mundo, pero sí existieron. Gracias al trabajo de los científicos y de los descubrimientos de algunos fósiles y de algunos huesos y restos, se puede demostrar que estas aves realmente existieron. Se dice que eran bastante torpes y bastante graciosas al andar. Los invito a que investiguen un poco más sobre ellas, los que estén interesados en esta parte de la ciencia. Por lo tanto, vamos a poner a Dodu on the column of the real. Con eso, llegamos al final de las imágenes. Veamos qué otra cosa nos pide el libro en este par de actividades. Dice, añade, Lo que nos están pidiendo acá es que añadamos que agreguemos otras criaturas a la columna, a la columna de lo real, a la columna de la fantasía, y que digamos qué sabemos de las criaturas de fantasía. Por lo tanto, vamos a la tabla y vamos a mirar qué otras cosas podemos agregar en lo real. En lo real podríamos agregar a Horace y podríamos agregar a Chicken. Para que no quede incompleta acá, le vamos a poner a Teacher, una criatura real, un profesor. Y en columnas de fantasía podemos poner, a ver, ¿qué se me ocurre? An elf. Y, por ejemplo, veamos, a ver, otra criatura de fantasía. Podemos poner, por ejemplo, ¿qué tal si, por ejemplo, ponemos a un hombre lobo ahí? Podemos poner a Werewolf. Un hombre lobo se dice Werewolf. Ok, con eso completamos nuestra tabla de criaturas reales y criaturas de fantasía, de acuerdo a lo que nos piden en la página. En el último punto, tenemos que decir qué sabemos acerca de las criaturas de fantasía. En inglés podemos decir, They are creatures that are invented by the writers or storytellers. Si quieren, pueden agregar algunas otras ideas. Lo importante es que las criaturas de fantasía no existen, son creaciones ficticias, son creaciones de la mente de la persona que está contando las historias. Con eso terminamos ese par de páginas. Muy pronto les estaré subiendo la solución y la explicación de más páginas de este libro. Obviamente recuerden que el objetivo de estos videos es que repasemos, que aprendamos, no solamente es tener las respuestas, porque eso sería muy fácil y también estaría siendo una tarea vacía. Lo importante de eso es que aprendamos, que repasemos y que afiancemos el conocimiento en inglés. Estos videos los voy a estar haciendo más que todo en español, precisamente para ayudarle a los tutores y a las personas que acompañan a los niños a que resuelvan mejor los puntos y a que complementen con este material las clases que ya reciben en inglés. En próximos videos voy a estar tratando de ser bastante claro, pero voy a estar utilizando mucho más inglés del que vieron en este video. Cualquier cosita les voy a dejar también mi contacto a Instagram, ya que por ser un contenido creado para niños no permite los comentarios. Así que les dejo mi contacto en la descripción y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.